Buenas, bienvenidos a este casteo. Vamos a castear esta partida entre 250H, BXB, H9H contra los Squads, un equipo polaco-ruso. Y vemos que les ha tocado el punto DWN7. Vamos a, como siempre, ver un poquito por dónde estarían las dificultades. Bueno, pues las dificultades de los nuestros, o sea, si el conjunto de BXB250 y H9H van a tener que encontrarse con el cuidado de tener que controlar esta pequeña zona aquí de trinchar y sobre todo esta casa. Esta casa es muy importante. La encrucijada tendrán que revisar con esta pequeña casa de aquí que les va a dar visión de toda esta parte. Y aquí por el norte quizás esta será la afrontada más frontal. ¿Vale? No hay que preocuparse mucho de este punto porque personalmente pienso que les da beneficio a, bueno, pues al equipo español. Sin olvidar que los flanqueos son bastante crudos aquí y que hay que llevar cuidado con la iglesia porque desde aquí hacia la espalda, si les cogen esta encrucijada puede ser peligroso. Pero sobre todo, como digo, este cúmulo de aquí que se va alimentando desde esta casa y desde esta trinchera es bastante importante y llevar cuidado con, bueno, pues la remetida de un tanque por aquí y llevar cuidado con el flanqueo que se puede ocasionar con un recon. Pero como digo, por ahora este punto yo lo haría bastante, bueno, decisivo para nosotros. Quedan 40 segundos para que empiece la partida y vamos a ver. Perdonar que diga nosotros y ellos, pero evidentemente mi corazoncito estará con los españoles. ¿Qué otros puntos han salido? W, N5 y Ankelred. Y aquí en nuestra parte, campos inundados y acceso a San Marí. Son quizás los peores puntos que te puedan salir porque si pierdes un punto estás bastante, bueno, pues he intenciado de perder el siguiente si no reaccionas rápido. Ahí vemos que faltan 6 segundos para la salida. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va. Ahí van ya los nuestros. Vamos a ver por aquí qué es lo que se acerca de la parte rusa. Un camión. Un camión y otro más por el norte. Uno por el norte, dirección más a la calle, a lo que he dicho, el control de esa encrucijada. Y otro parece que va por la carretera. Vamos a ver cómo se da. Parece que van a llegar prácticamente al mismo tiempo. Vamos a ver que ahí se baja alguien a poner un garrie. Dos camiones contra un camión. Ojo al stream snip... Al stream sniping, no. Ate sniping se ha quedado largo. Vemos que uno de los camiones llega. Es el único que esté dejando ahora mismo sedimento. Va a llegar muy poca gente al punto central. Pero como digo, esas casas que eran muy importantes la han cogido. Y van a avanzar ya hacia el punto. Que vemos que llegan los nuestros. Muy buena iniciativa. Por lo menos para capturar punto. Un tanque desde lejos. Una bengala por ahí. Y vemos, como habíamos predicho, que... Bueno. Pues que esa parte de las tinchas y de la casa era bastante importante. Villar cae. Quizás la primera baja de la partida. Vemos que el tanque del Stuart, como habíamos también dicho, frontalmente se nos puede meter. Va a arrasar. El Puma contra Stuart. Puma contra Stuart. Ha tenido la iniciativa. El Puma no se la ha esperado. Ha fallado. Puma frontal la hace rico, Chet. Vemos que está cubriendo muy bien. Los complementos españoles han caído. El Puma. Puma ha caído. Se lo ha... Bueno, se lo ha rebanado el Stuart. Pero el Stuart no está bien, ¿eh? No está bien. Vemos a Bardo. A Lugoski. Han eliminado. Y vemos que por el norte es muy bien controlado por la 250. Muy bien controlado. Vamos a ver por el norte. Norte. Ese posible flanqueo. Que ha sido cortado. Cercano a la iglesia. Validía bien. Y bueno, como hemos dicho, los han parado en las zonas, pues bueno, más comunes que pueden ser, la que hemos dicho antes, de la casa de tres pisos y la trinchera. Han sido eliminados de la trinchera. Hemos quedado 50, Miguel, de Chao. Bueno, Alex ya están avanzando justo ahí, solito contra el mundo. Acaba de caer. Y bueno, pues desde la casa de tres pisos, donde seguramente tengan, pues, un Garrison. Los vayan a levantar. Seguramente están funcionando actualmente con Opis. Pues empiezan a rearmarse aquí en las trincheras, que no está surgiendo todo el efecto que querrían. Teníamos que ver dónde está nuestro tanque. Vamos a verlo ahora. El tanque está en la encrucijada. Ahí vemos el Panzer IV. La artillería, que si es enemiga, está un poco perdida. De hecho, no sabía que se permitía artillería. Sí, un solo hombre en artillería. Pero vamos, lo que está haciendo el señor en artillería no le está yendo muy bien. Está disparando a un lugar que, bueno, pues no está haciendo bajas. Bueno, la familia del Pino está cagada y seguramente vaya a reclamar. De nuevo vemos que es constante en un lugar en el que no le está dando bajas. Ya, pues esperemos que después de ver el streaming o el casteo pueda revisar qué tal le va a eso. Vemos que Jujitsu, ahí vemos un cañón AT. Ha caído. Y vemos que H9H se va profundizando un poquito más en el frontal. Bueno, pues para encarar lo que pueda venir desde ahí. Ojito con ese cañón AT, que puede ser un peligro. Un Lutz que está intentando salir. Queda atascados aquí. Banning. Y actualmente, si logran sacar ese Lutz, tendríamos tres tanques. Tres tanques en partida. Muy buena disposición. El norte ha aflacado un poquito. Ya vemos que BXB aparece ahí luchando con ese posible flanqueo. Y por ahora nada, ni rastro, ni rastro. Los españoles toman la casa de tres pisos. Ahí vemos a Villar, Alex, Molín, ICE, Wuhan. Toma la casa de tres pisos. Actualmente totalmente suya. Ahora vemos que la artillería no está haciendo nada en ninguno de los dos lados. Ahí está cayendo sobre la casa de tres pisos, pero no mucho más. Lwoski. Solo contra el mundo frontal. Vemos aquí una línea. Pero que no avanza y que le va a ser muy difícil. Jiu-Jitsu vuelve. No, Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu Christ. Pues se coloca en el cañón AT. Suponemos que con visión del punto. A ver si logra machacar Garris o lo que sea. Bueno, pues con una onda expansiva. Pero el frontal bien cogido. Quizás el norte está flaqueando un poquito, pero tampoco mucho. WN5 todavía queda muy lejos. Muy lejos. Ojito que aquí Vinolo. Está ya abriéndose un poco la Recon. Redrick y Kakdev. Se están abriendo para un posible flanqueo por la espalda. Pero por ahora vemos que no hay nada. Los españoles mantienen la casa de tres pisos muy bien. Y por ahora todo parece ir como debería. Dentro de lo bueno. No es lo mejor. Dado que no pueden avanzar tanto. Porque hay una presión aquí frontal muy grande. Y el norte está bueno. Pues no asegurado del todo. Veamos que Juanma intenta tirarle a Jissu. Pero no está llegando. A ver si acertase. Vamos a tirar infantería a la segunda. Cuidado. El avance hacia el bardo. Avance hacia el bardo. Humo sí para adelante. Una estrategia dura. Pero que sí sale bien. Bardo solo. Cae Pizfaf. A ver si confitero el gom. Juanma y Lewoski pueden ayudarlo ahí un poquito. De la casa de tres pisos. Una ametralladora estaría de putísima madre para marcar. Pero bueno. Aquí en competitivo. Las ametralladoras están más que consob. Más que. Bueno. Muy colocadas. Necesito donde debe estar. Vemos ahí. El Luch. Intentando ayudar a infantería un poquito. Ahora nos hacemos al norte. Pero quiero ver esta avanzadilla. Mucha marca de infantería. Muchísima marca. Ese ATE por ahí suelto. A lo que pueda ser. Como que dice. Anchuita. Heisenberg. Toda esa gente que está en la casa. De tres pisos. Bueno. Pues se está manteniendo ahí. Muy importante esa posición. Como digo. Y aquí ya se ha consolidado. LS. En las trincheras frontales. Algo que sinceramente yo no esperaba. Espero que le puede dar resultado. Si esa llanura no está cubierta. A ver si. Bueno. Pues. Plebus. Anchuita. I. C. En concreto. Heisenberg. Que ella es la ametralladora. Se coloca para poder cubrir. Esa avanzadilla. Esa artillería. Si es nuestra. Pudiese corregir. Entra. Intenta entrar. Confitero. Máquina baja. Espera detrás. Xavi Monfe con ametralladora. Lethal con ametralladora. Dos ametralladoras frontales. Que pueden pararlos. Si la artillería corrigiera. A ese cúmulo de trincheras. Sería espectacular. Y podría hacer. Un destrozo. Vemos que los simbolitos. Hoy arriba. Están bien colocados. Nadie se puede quejar de eso. Bueno. Los squad. Intenta apretar frontalmente. Vamos a ver un poquito el norte. Y ahora volvemos aquí. Vemos que ya se ha colocado gente. En la trasera. Y a qué peligro se enfrentaría. Actualmente. Los españoles. Dado que. Bueno. Pues vemos que están francados. Están flanqueando. Y eso quiere decir. Que puede llegar un momento. En el que sea peligroso. ¿Por qué? Bueno. La casa de tres pisos. Ya vemos que la tienen. Pero esta trinchera frontal. Está cubierta por el enemigo. Vemos que aquí. Hay un flanqueo. Aunque ojo que panic. Que quiere volver aquí. Pues puede ser que dé el aviso. No obstante. Bueno. Acaban de cargárselo. Lo cual. Personalmente pienso que es un error. Deberían haberlo dejado pasar. Y vemos que pueden colocarse. Por aquí detrás. Como he dicho. Están crucijadas. Si la cogían. En flanqueo. Es un peligro. Porque es un ataque constante. Y ya te han abierto dos flancos. Y ya llegan incluso a colarse por aquí. Es un peligro muy grande. Pero vemos que. Bueno. Pues. Como he dicho. Vamos bien. No todo lo bien que podríamos. Porque el norte está cayendo. Pero lo cierto es. Que la iniciativa española. Ha sido muy buena. Vemos que. De nuevo. Bueno. Queda aquí. Vale. Vale. Vemos que H9H. Ya ha llegado a colocarse. Novo la tinchera frontal. Les ha costado un poquito. Pero. Tienes que luchar al descubierto. Y eso no es fácil para nadie. Vuelven a marcar ese cañón AT. Que realmente. No está haciendo. Mucho. Como tal. Vemos que ahí viene un Panzer IV. Le podemos ir diciendo adiós a ese cañón. La casa a tres pisos. Está siendo atacada. Pero por ahora. Está siendo mantenida. Vamos a ver un poquito. Ese flanqueo. Dust Strike. Que ya parece que se está oliendo algo. Bueno. Bueno. Oliendo que va directo a ellos. A mi no. Uh. Que buen tiro. Que buen tiro. Ha caído Dock Strike. Pero bueno. Ha quedado. La re consola. No sabemos si esto. No. Esto es nuestro. Vale. Pues no han podido hacer mucho. Bueno. Todavía. Ojito. Que por aquí hay flanqueo gordo. No sabemos si han colocado algo. Pero. Esta encrucijada. Que por ahora está cubierta por Ángel Down y Nezuko. Puede ser peligrosa que la tomen. La casa de los tres pisos está siendo un poquito, poquito atacada de más. Vamos a ver a mi. A mi. Que mi. Aquí puede marcar diferencia. Lo ha escuchado el polaco ruso. Ay. Qué pena. Uno por uno. Pero bueno. A ver si no llega. Muy bien colocado ese OPI. Ese OPI que desde aquí no lo podrían quitar. A menos que lo vean. Acaba de salir. Y ese. Bufan. Lo han quitado. Oh. Qué pena. Estaba muy bien colocado. Esta artillería. Que no sé de quién es. Debería ser corregida. Pero mucho. Deberían a. Bueno. Pues mirar las marcas de infantería. Y vemos que el frontal sigue estático. La casa de tres pisos sigue siendo de los españoles. Y vamos a ver un poquito de nuevo el norte. El flanqueo sigue ahí. Sigue en proceso. Vamos a Cacted. A Kiber. A Minoló. Que se van a ir. Bueno. Pues colocando por detrás. A Nezuko ahí. De nuevo cubriendo. Y el norte se los están comiendo. Hay que llevar cuidado con este flanqueo del norte. Porque es el peligroso. Posiciones frontales. La están manteniendo los españoles. A capa y espada. Esta es la casa de tres pisos. Es un poquito más de ayuda ahí. Con Plegus y The Shadow. No vendría nada mal. Vamos a ver los tanques que tenemos en pantalla. Tenemos un pesado llegando. A Chevy. A Socrans. Y a Santiago. Vemos otro pesado aquí. De ferroacilator. Ahora tendríamos dos pesados. Y un Recon que acaba de salir. Pero bueno. H9H. Dando todo lo que puede ahí. Intercambio de misilazos. Letal. Como siempre. La ametralladora. Y por ahora. Bueno. Pues el norte está siendo comido. Quizás eso va a ser un problema. Ojito con ese problema del norte. Que parece que los squads se quiere. Bueno. Pues apropiar un poquito de esa casa de tres pisos. Que como digo. Debería ser reforzada. Desde esa casa. Tienen la posición de H9H a tiro. Y si pierden esas dos posiciones. Y pierden el norte. Están abocados a luchar prácticamente cuerpo a cuerpo. Y si ya queda artillería. Ya eso va a ser un festín. La máquina baja que ha caído. Queda misil Ergonot. Ergonot. Perdón. Mirate que se pasa. El Shadow. Y Miguel aquí luchando en la casa de tres pisos. Esa marca de artillería. Que personalmente creo que no. Ahora si le va a dar fruto. Porque hay un OPI. Pero creo que deberían proteger más de esta posición. Vamos a ver el norte. Vamos a ver el flanqueo. Ojo que Kiber ya se ha colocado en la trasera. Es solo una Recon. Pero. Bueno. Kiber acaba de morir. Eso da un respirito. Y vemos que por ahora. Ese flanqueo. Efecto Kader. Que vuelvo a intentarlo. No está yendo todo lo bien que quisieran. Aquí vamos a ver. Pumita. El Panic. Trinky Trinky Disner. A Dux 3 que cumple por detrás. Cubriendo. Y estas largas llanuras. Ojito que el frontal. El pulso va a tener frontal. Volvemos a ver ese pulso. La casa de tres pisos ha sido reforzada por. De Shadow. Plegus. Migegit. Buján. Y ahí va Levoski. Y C. Sufler. Se dirigen también para allá. Y el norte. Pues pese a que le han recortado. Bastante distancia. Justo en company. Lo están manteniendo todo lo posible. Vemos a Villar. Estará cubriendo todo. Una llanura. Acaba de matar a Maxo Meter. 9H9 pierde la trinchera frontal. Y LS está muy cerquita de mantenerse en la posición. Vemos que tenemos aquí un tanque. Un tanque. Que va a atacar frontalmente. Y cuánto tanque nosotros tenemos aquí. Uno en reserva. Un pesado. Pero no hubiera venido absolutamente nada mal. Haber puesto un cañón AT en el borde sur. H9H vuelve a salir ahí. Con un OPI puesto. Bueno. Pues en un cráter. Que les puede ayudar a mantener esa posición. Artillería sobre el OPI de H9H. La casa a tres pisos. Siendo atacada máximamente. 76 en peligro. Reparado por un. Bueno. Por dos personas en este momento. El pesado ha sido destruido. Y el 76. Bueno. Está siendo. Estaba siendo reparado. Pero han muerto. Los ingenieros. La actillería intenta darle. Para ver si hace. Bueno. Pues el mayor daño posible. A la sección de infantería. Y a la sección del tanque. Pero. Bueno. Pues ahí está. Tiene un radio muy grande. Disparos de AT. Contra la casa a tres pisos. Una envalentona muy grande. De load squad. Pero evidentemente. Una defensa. Así no se puede mantener. Tanto tiempo. Bombardeo enemigo. Que solo ha matado. A una persona. Solo una persona. Daños menores. La casa de tres pisos. Está sufriendo ahora mismo muchísimo. Vemos que en el norte. Lo ha cogido la 250. La casa de tres pisos. Sufriendo muchísimo. Miguel aquí solo. Miguel aquí se quita. Queda Chris Land. Un tiro en la cabeza. Y vuelve a tomar la posición. De la casa de tres pisos. Los españoles. H9H intenta volver a la posición frontal de las trincheras. Que ahora mismo está siendo tomada por los squad. Fox Light salta. Intenta saltar. Se tira del suelo. Allá él. Confitero sigue teniendo el OPI ahí. Afirmativo. Para poder reconquitar esas trincheras. MGS las ventanas. Tendríamos. Bueno. Se han zumbado a Lethal. Que vuelve a aparecer aquí. De ingeniero. Un cañón AT. Perfecto. Ese cañón AT ahí al sur. La posición frontal está siendo bastante disputada. Vamos a ver el norte. Delron. Mortera. Que están luchando constantemente en la sección de la iglesia. Ahí vemos un cañón. Un tiro a T. Ah no. Es una bengala. Perdón. Dios joder. Que le toco. Pero bueno. En principio vemos que no hay mucho problema aquí. Más que bueno. Pues intenta entrar un par de squad leaders y demás. Pero no está siendo nada provechoso para ellos. Vemos que la columna vertebral problemática de la trasera de este punto está cubierta. Han hecho un cerco. Villan permanece ahí con sus llanuras. Y la gente posicionada estratégicamente como para por lo menos alarma de por donde entra. La casa de tres pisos vuelve a estar en peligro. Tienen la trinchera. La trinchera frontal tomada con al menos una patrulla. Siete tíos vemos. Confitero ahí luchando. Confitero ahí luchando. Matan a Confitero. Le van a quitar el OPI. Le han quitado el OPI. Y ojito que se viene ataque frontal de los de squad. Que marcan con artillería los nuestros ahí para ver si cae algo. Vemos que el Aroch y Kebor se han colado en la casa de tres pisos por detrás. Luchando contra The Shadow. Lugoski contra el mundo. El cañón AT. Luchando contra el cañón AT. Cañón contra el cañón. Vemos a que hay un 76. Milhouse y I'm Worry reparando el 76. Creo que no saben de la existencia. Gran Mow. Lethal. Toda esta gente creo que no sabe de la existencia de ese cañón AT. No obstante, me parece que hay dos. Este está destruido, este está destruido. Vemos que hay un cañón, un 76 ahí que acaba de ser reparado. Despejada la trinchera. Bueno, con artillería vamos a ver. Bueno, va quitando. Hay brafán. Se cruzan en el humo. Esa artillería que no pare ahí. Que es lo que le va a dar un poquito de respiro. Ojito que han llegado a los arbustos peligrosos. Esa trinchera que acaba de caer sobre los suyos. Vemos aquí, aparte de un 76, hay un mediano. Y bueno, la artillería ahí estaría bien. Vamos a ver cómo funciona el norte. El norte por ahora están aguantando. Difícil, parece una lucha difícil. Ahí vemos a Justo. La casa de Trespito sigue siendo española. Vamos aquí, vemos a gente que ya se está intentando meter por la espalda. Justo a pecho descubierto, a ver si llega. Jim Lee tirando ahí, un poco por la izquierda. Un tiro de AT que le ha rozado la oreja. Justo mata a Maxo Meter. Cae justo un escopetazo en el pecho de Pedro Zabor. Un minuto seis por delante. Vemos que el norte está siendo difícil. David y Nea 83 se mantienen aquí. Ojito con ese OPI que lo pueden quitar. David creo que ha visto a Zlanda. Zlanda ha caído. Volvemos a la parte frontal. Ahumada la casa de tres pisos posiblemente por su artillería. Muy bien, ha abierto la MG aquí. La parte frontal. La artillería sigue cayendo sobre el punto de la trinchera frontal. Lo cual es bueno para dar un respiro. Ojito que se adelanta el mediano. Meten un ariete. El cañón alemán del Paco ha sido aniquilado. 76 ahí. 76 contra el Tiger de Burzum. Ha caído el mediano. Perfecto. Plego solo en la casa de tres pisos. Vemos que han adelantado el OPI. Ahí H9H Villar. 250 Alex. Heisenberg JCV. Han adelantado el OPI un poquito lo suficiente como para que, ojito, no vaya a ser que vayan a empezar un ataque. Vemos que por el norte de WN5 puede ser un ataque. Y vamos a analizar un poquito el punto. ¿De dónde podrían entrar los españoles? Esto sería bastante simple y complicado a la vez. Estas pequeñas casas de aquí estarían cubiertas por el enemigo, pero por aquí hay una casita que también le servirá, unos arbustos y demás. Este acceso por aquí es bastante importante. Y ojito con la casa del tejado rojo que también es buena zona para intentar meterse por la playa o intentar ir por aquí hasta llegar a esta casa que quizás es el punto más importante a la hora de tomar. Es un punto muy abierto con muchas complicaciones a la hora de llegar y que, bueno, técnicamente pueden llegar los españoles. Como no, ahí vemos a Sou, Ángel Down, Anchoita, Sargento Liza. Acuérdate solo un señor. Mi Taika. La teoría nuestra sigue dándole que te pego al frontal. Abuelín se escapa. Un Ángel Down en caer suministros alemanes. El norte parece que, bueno, pues ha sido doblegado, aunque quedan pues restos de squad leader que pueden dar problemas. Ahí vemos a Quimera que se lo ha zumbado. Cack Deck que por decima quinta vez va a intentar colocar algo detrás, pero no le está saliendo bien. La casa de tres pisos acaba de ser vacía. Su fleba para allá. Villar permanece en su posición natural. Un Hellfish. De dónde pegar guabazos. Dos muertos en un segundo. Vemos su fle que está cerca de la casa. Vemos que el frontal se ha abierto para los españoles que se van a enfrentar contra los squad en el siguiente montículo. Cuidado con pif-paf. Artillería perfecta en el momento. Perfecto. Muy buen apoyo. Ojito con la parte derecha. Así corrigen la artillería. Puede ser que lleguen hacia adelante. Un poquito más confitero. Se va metiendo por la zona de movimiento importantes. Recordemos que actualmente hay dos ataques de los españoles. Uno que está llegando a cuenta a cuentas por aquí. Y otro que se está empezando a movilizar por aquí. Pese a que hay que llevar cuidado que está en la zona de tanques y demás. Y vemos que Alfred, que es comandante, se acaba de encontrar con un tanque. Creo que ahora mismo está más que parado. Por un segundo me había dado la impresión de que el 76 había volado porque me ha parecido haber una doble explosión. Esa artillería corregida. Perfecto. Muchísimos squad líder, lo cual quiere decir que hay saltos entre patrullas. Vamos a ver el ataque del norte. Más cuantioso de BXB. Ya vemos que Melcord ya se ha metido. Y aquí vemos a Mitaika. Pero Melcord ya ha conseguido colocarse en el lugar. Ha matado a Mitaika. Aquí vemos un nuevo 76. Ahora hay que ver nuestros pesados. Así está el mapa actualmente. Tenemos un tanque por el sur. Ferociraptor, Barricada y Burzum. Por ahí ahora. Vale, tenemos otro mediano por el norte. 276 aquí. Melcord lo acaba de marcar. Cuidado que un ataque precisioso. Hay muchos señores del 76. Puede ser peligroso para vosotros. Para el ataque del norte parece que empieza a tener sus frutos. Una lucha ahí de trincheras. La artillería vaciando. Miguel Guit bastante suelto. Salen aquí. Esa artillería corregida un poquito. La marca de Fox sería prácticamente perfecta para la salida. Un poquito de ataque de precisión. 76 destruido. Perfecto ese ataque. Marcado. Bueno, avisado por Melkor. Y bueno, ejecutado por Alfred. El grueso de los de squad. Muy apiñados. La artillería. Amiga. Debería de ser corregida constantemente. No sé quién es la artillería. Lo veremos. De la artillería tenemos a Nacho 95. Y ahí vemos este sticker van. De Kult. Y a una reminiscencia de BXB que ya está dentro del punto. Haciendo que se dobleguen un poco. Para suavizar un poquito el ataque. Vamos a repasar desde el sur hasta el norte. Prácticamente nadie en el punto de defensa. Ojito que no es de peligro. Está haciendo prácticamente toda la línea. Aquí hay una apertura. Pero bueno. Está mortera ahí en medio. Vamos a ir pasando a ver lo que vemos. Algo explota en Hill. Hay algo en Hill. Por aquí Kiber. Redrick que ha logrado pasar. Kaded. Bueno, pero por ahora parece ser que no va a ser un peligro. No sabemos si van a hacer algo. Seguramente con lo que el OPI salte gente. Vayan a hacer un ritmo. Vaya. Aquí lo ha realizado un Gary. Saldrá alguien. Saldrá alguien. No le va a dar tiempo a salir. Redrick va a quitarlo. Pero bueno, esta gente lleva paseando ahí media hora. De filtración. Casa de tres pisos lo toma los squad. Han tenido que salir muchísimos en defensa para poder doblegar a BXB que estaba en ese momento ya metidos incluso en el punto en el círculo. Lo cual le da unos minutos más de respiro a los españoles. Vamos a ver a Pleuza and Company como la va por aquí. Pleuza comió un AMG al pobre. Ojo. Buenísima esa Heisenberg JGV. A ver, maten a Pip-Pack. Aunque en realidad solo está haciendo ruido. La artillería sigue en el mismo lado. Vamos Nacho. 95. Corregen que está ese tiempo de corregir para hacer una matanza. Vemos que ya va a H9H cogiendo ese flanqueo que he dicho por el sur del todo. Que siendo apoyado por un tanque puede hacer muchísimo daño a la hora de intentar entrar. Ahí vemos que tenemos un Panzer IV. Un Tiger, perdón. Y un Pumita. Pumita de Pan y Cierner y Trinky. Explosión a algo y una Sacher. No veo lo que es. Un cañón a T. A ver si Nacho corrige esa artillería. La casa de tres pisos es de los Squad. Pero el sur de ataque ya está siendo tomado por los españoles. No hay muchas maneras de llegar desde aquí. La realidad. Cuidado con ese camión. Que posiblemente vaya a poner un Garry. No, lo he utilizado para llegar hasta aquí por alguna razón. O sea, muy bien cual. Posiblemente quieran colocar algo por aquí. Un OPI. Me juego que van a colocar una MG ahí. Máquina baja cae por ese flanqueo. Llego luchando por la casa de tres pisos. Hay que llevar cuidado con el descuido. CACDEC ya se ha colocado en la trasera. Y ojito que este hombre puede poner un OPI y sacar una patrulla y ser un peligro. De hecho posiblemente ya lo habrá hecho. Vamos a ver el CACDEC que se va moviendo. WN7 empieza a caer. Suerte que hay un Pumita en company. Bombardeo. Bombardeo propio. En mal sitio. Mal sitio. La casa de tres pisos que le ha sido perfecta. Ojito con ese Puma que podría... Bueno, pues redirigir un tirito a la casa de tres pisos para lograr hacer algo. Creo que hay una marca de Garry y de George ahí. Bueno, pues por ahora la cosa se mantiene. Están aflojando en defensa. Gente en defensa. Creo que no hay Garry en defensa. Si hay Garry, si hay Garry. Aquí precisamente. Acaba de salir todo. Ojo con el softcar que va por la trinchera. Como hemos dicho, lo que habíamos predicho. Cuidado por detrás. A los españoles a cubrir la trinchera. Plegus. Miguel y Pumera cogen la casa de tres pisos. Ahora mismo los rusos polacos. En mitad de nada. Luigowski, cuidado. Que hay Luigowski y en la trinchera. Se van adentrando los rusos. Van a intentar un ataque que ya parece un poco frustrado. Son tres personas a menos que haya Unopi. En cuanto avancen un poquito se los van a quitar. Los españoles intentan ir por el sur. Se van a encontrar con varios de los squad. Pues ahí hay una estación de reparación. ¿Qué tal con la MG? Bueno, pues parece que van adelantando para quitar cosas. Limpiado de la trinchera. De nuevo recapturado el punto. Queda ahí Fossly. Detrás vemos que, bueno, pues no hay más que haber a ESEA. Que no sabemos si habrá puesto un OPI. Ya Santiago, Sokram, Chevy ya están marcados. Bueno, por ahora las posiciones. Ha sido un intento de ataque que ha hecho retroceder a los squad. Que no ha estado nada mal. Máquina baja, misil se enfrentan contra Kerei. Cae misil. Le quitan el OPI. Máquina baja se prepara. Encontronazo con Kerei. Kerei muere. Un ojito ahí con Lema Brod, Víctor y Kiber. Marcan artillería. Ahora un 76 que está estético, estético. Un ojito porque los ataques de precisión de... Alfre. Peligro. Artillería falla, pero... Bueno, pues se quita de delante un par de hombres que le dan vía libre a Maki para intentar llegar. Vemos que el ataque del norte se ha corregido un poquito. Vamos a ver cómo está la ciudad. Ojito que por detrás ya han aparecido una escuadra. Como he dicho, la función para que no lo sepa es que se va un solo squad líder sin tropa. Se introduce por detrás, pone el OPI y saltan de otras patrullas a la suya para atacar. Los escuadra ataca. Primera Villarneo por el norte. Alfre mantiene la posición de la casa de tres pisos. Artillería, no sabemos, amigo o enemiga, contra el punto del OVN7. Hickbro le está poniendo una satchel al Pantera. Satchel puesta. Satchel puesta. Va a cubrir su propia satchel. Pero no le va a dar tiempo. Bueno, no le va a dar tiempo, no. Es que no se han costado ni que la llevan. Hick ya ha contado suficiente. Se va a intentar alejar un poquito. Recibe un impacto frontal. El Tiger marcha atrás. Aniquilado por Hick e Bord con una satchel. Quitan el Gary de defensa. No hay Gary de defensa. Nezuko solo en la defensa con Lethal. Villar llega por detrás para ayudar. Todo el mundo. Vemos que hace Cole de vuelta. Confitero y Orgond vuelven para atrás. Quedan Kuzi y Ajen Smith. Nezuko se intenta pegar. Muere Nezuko. Arremeten con el norte. Vemos que justo hay Duke Strike. Ataca la Kruzijada. Aquí tienen el OPI. A ver si justo se da cuenta. Vamos a... Vemos que Kat, P2, Zabor. Algunos salen en un Gary secundario. A ver si justo se da cuenta de donde está el OPI. Posiblemente ahí sale Kuzi. Kuzi ha visto a Justo. Muere Justo. Duke Strike no se ha dado cuenta. Siguen con ese OPI ahí. Liberado. Redrick creo que acaba de poner también su OPI. Y va a comenzar un ataque de pinza que va a ser muy complicado con los españoles. Aquí navaja, Juanma, Miguel, Afrid, Bardo ahí delante cubriendo. Un 76 posicionado. Esto lo que va a lograr es que se desintegra un poquito la formación que tenían actualmente los españoles. El ataque de BXB. Bueno, pues ha hecho que haya tenido que haber gente en defensa. Pero por ahora nada que se pueda tirar. Antes lo habían hecho muy bien. Ahora les está costando porque tienen por lo menos un cuarto de equipo ahí metidos. El norte del pueblo sigue siendo de las 2.50. Alguno que se ha colado por detrás como Redrick. Pero parece que van acotando la zona de avance. Vamos a ver si justo ha logrado encontrar el OPI. Parece ser que sí. Y muy buena recuperada de los españoles. Muy buena recuperada. H9H vuelve a colocarse en el frontal de las trincheras. Y un ataque muy masivo de los squad. Se está haciendo desde el cruce. A ver si Nacho corrige. Alfred dice Bardo. Contra una oleada. El norte también hacia la 2.50. Con un estuarcito que va a atacarles. Por el norte ahí Osuna. De asalto. A ver si se puede hacer alguna baja. Osuna se hace una baja. Pero le va de frente un Stuart. Y C. Bardo. Heisenberg. De Shadow. Y Juanma. Han de vaciar la casa. Pero por ahora hay suficientemente soldados como para cubrirlo. Ojito ahí. Que haría falta un billar. Ahí está billar. Y si se coloca en buena posición. Como siempre puede hacer muchísimas bajas a favor del equipo. David ha caído. Se mete el Stuart por el norte. Esto si puede ser un quebradero de cabeza. Vamos a seguir al Stuart. Por ahora ninguna T. Mucha polla hipocáteca cuando se hubiera dicho eso. Vamos a ver hasta dónde va a llegar. Está arrasando. Posiblemente vaya a entrar por la trasera. A ver si rompe el Gary. De tratar de dar un respiro a su equipo en ataque. Que Dux Strike cae. Ojito que tendríamos ahí un Tiger. Sigue la incursión. Del Stuart. Y se va a colocar en la trasera. Creo que está recibiendo disparos de su propio equipo. El Stuart. Vamos a disparar un poco ahí a lo loco. Puede ser que se delate. No sé si sabe que el Tiger está ahí. Entra el Stuart. Paralelo. Dux Strike lo acaba de avisar seguramente. Gira el Panzer. Ojito. Gira el cañón. El Panzer. El Panzer. Coño. El Tiger. Lo acaba de marcar. Creo que lo ve. Creo que lo ve. Creo que lo ve. Se ha llevado una. Jim Jim Lobo. El Stuart agobiado. Le va a salir. Al Tiger. Vale. Se lo ha cargado el Tiger. A según. Milésimas antes de que se lo cargase. Jim Lobo. Volvemos a lo mismo. El ataque del sur de los Squads. Ha menguado. Sigue la encrucijada. Galo. GsMJCV contra el mundo ahí. Tenemos un 76 frontal. Ojito con este 76. Puede ser que los Squads estéis esperando un poquito porque no logra lo que quiere. H1NH intentando flanquear por el sur. Gerey. Lehmann. Lehmann cae. Gerey sigue ahí. El 76. Que está buscando al Tiger como puede. Y para una letal. La letal se tiene que bajar. Ojo. El tiro del Tiger. El tiro del Tiger. No llega a darle. No llega a darle. Vamos a ver el Tiger. El Tiger por aquí. Se ha quitado la visual. Pero era bastante buena. Ataca la casa de tres pisos. Los Squads. Llega a bombardeo. Bombardeo nuestro. Un buen bombardeo. Que puede ser que haga muchas bajas. Ojito con este bombardeo. Este bombardeo. Alguien ha quitado. Bien, bien. Abacia un poquito. Sí, señor. Boba se ha librado. Kiber fuera. Kike se ha librado. Bueno, una buena limpieza. Que puede ser que le dé tiempo. O bueno, toda esa marabunta. A IC, a Alex, a Villar, a Pleus, a Nezuko. Osuna, Flipper, tirar para adelante. A la vez bombardeo enemigo. Un bombardeo en cruzado. Ha matado a dos. Lethal va afuera. Kaysenberg se mete dentro. Frank se mete dentro. No ha llegado hasta el Tiger. El Gary sigue vivo. No ha logrado nada de ese bombardeo. Más que matar al porro de Lethal. Avance del 76. Nuestro Tiger por el sur. El 76 se va a tener que parar antes un poquito las trincheras. Tiger recibe un impacto del 76. Ojito con este enfrentamiento. 76. Aniquila a nuestro Tiger. 43 minutos por delante que se van a hacer eternísimos. Seguimos con lo mismo. Sota caballo y Rey. Ahí vemos que sufre el BQP. Siguen por aquí atacando por el norte como puedan. Pero es un punto muy difícil, muy abierto. Y si no tienes apoyo frontal y del sur, poquito puedes hacer. Ahí vemos a Show. A ver si Show colocara ese OPI pudiera hacer bastante daño saliendo ahí una patrulleta de ataque para meterse en el círculo. Vemos que va a colocar algo seguramente. Vamos Show, tú puedes. Hay un Garry ahí. Pero este Garry es nuestro. Garry. Vale, acaba de dar la alerta al Garry. Lo acaba de ver. Getsu puede ser que lo haya visto. Va a quitar en 3, 2, 1. No, no. Esto sería zona de Garry largo. Zona 3. Vale, la casa de 3 pisos vuelve a ser de BXB. Vuelve a ser de los españoles. Pero la trinchera frontal no. Con el 76 ahí. Una buena artillería de humo y un par de artillería de HE puede hacer daño. Ni si el Heisemmer con fritero letal. Intentan atacar. Levan, Kerei y Don't Speak. Víctor, que no sabe que la trinchera no se puede cruzar. Ataque de precisión. No, suministros. Vemos además que tenemos aquí otros 76. Dos ataques coordinados con el 76. Los españoles un poquito contra las cuerdas. Ahí vemos que Raydick puede ser que haya colocado algo también por detrás. Al fin le acaba de matar. Cack Dead. Va a quitar el Gary. O va a quitar el Gary secundario. Y esto ya es un problema. Vemos que estamos llegando a capturar. Ahí está Lugoski. Vamos a ver esta captura. Vamos Lugoski. Esa casa que he dicho que iban a estar protegidas por el enemigo. Muy bien, Aniklao. Vamos Lugoski. Vamos a un flare and well in. Ojito. Ojito que puede ser un buen ataque. Acaban de salir en un Gary. Creo que Lugoski ha dado... Bueno, pues aviso. Tienen que salir. Pero aún así siguen capturando por el Softcap. ¿Cuánta gente hay en Softcap? Ahora mismo actualmente en Softcap hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve puntos contra tres. Está ahí. Vamos capturando por qué va entrando gente en el Softcap. Ojito. Pero en círculo hay tres, sumarían nueve. Por ahora están entrando a matar a los nuestros. Muy buen ataque. Se están aislando. El pulso. El pulso ha caído. BXB se lanza al ataque. Pero ojito, aquí que han entrado las trincheras. No obstante, la casa de tres pisos sigue siendo española. Vamos a ir a Lethal. MG. Que va a empezar a escuchar cosas por su lado. A Lethal no le tembla el pulso para coger la mano. Como había dicho. Mira que sale. Muy buena. Tiro en la cabeza. Lethal vuelve a su posición. Se recompone. Y fin de la historia. Muy buena. Muy buena. No sé quién ha sido. Ha sido Plegus con una... Con una titán quedándole en el culo a ese 76. Segundo tiro que no le ha llegado a dar. No le ha llegado a hacer nada. Pero muy buena Plegus. Yo estaría asustado. Reciben de vuelta. Se le ha llevado que no era Plegus. El pobre. Heisenberg cae. Queda misil contra el mundo. Cae misil. Artillería cae sobre la artillería. Cacta sigue por detrás. Pero lo vemos mucho más. Así que por ahora no veo un peligro como tal. Este hombre llega aquí dando vueltas. Y solo ha logrado meter antes una escuadra. Nacho tiene marca de bombardeo. Bueno, de artillería en el punto enemigo. Y creo que es un error. Creo que habría que traerlo un poquito aquí. Para sofocar este ataque frontal. Que ha llegado bien. Gracias al C-76 que se ha vuelto a posicionar más adelante. Que hay letal. Ojito que empieza a caer la defensa. Ya han entrado en el perímetro norte. El Garrison en rojo. Cacta es por detrás. Cae. Ahí está el Garrison. Lo acaban de pispar. Del Roncube. El Op. Es artillería para cegar a las MG. Es enemiga. El Zuko aguanta. Sale BXB 250 y H9H. El Punto Central está siendo recuperado por los españoles. Pero han perdido la iniciativa de la casa. De tres pisos y del ataque frontal. No sabemos si queda alguien en el ataque. Queda Bardo. Show. Como algo testimonial. Haciendo que malgarte los enemigos. En defensa. Vemos a Melkor. Plegus. Angel Down por el norte. Lo va manteniendo bien. Corriga artillería. Nacho. Cerca de IC. Flipper. Ojito con esa artillería. Llega el Puma. 76 en lucha. Flipper IC. Cae IC. 76 en lucha. El Puma. Puede hacerle daño. Aunque sea un 76. Puede rayarle la cabeza. Ojito. Misil. Gran Moga. Han colocado un gran cañón. Que puede destruir el 76. Vamos. Vamos. Perfecto. Destruido. Muy buen trabajo. ¿Quién iba a saber que había un cañón al lado de los otros destruidos? Porque ya nadie se imaginaría que habría un tercero. Y eso ha surgido. Efecto. Un buen trabajo. Gran Moga. Misil. Que han logrado abatir el mayor problema. Y ahora utilizan el cañón titanque para luchar contra la trinchera. Ojito. Con la casa de tres pisos. Que es un peligro. Plegus acaba de meterle en el culo a ese mediano. Que ya se dirige a intentar hacer lo mismo con el 76. Pero puede ser que. Bueno. Pues Plegus le frustre un poquito. aniquilado por nuestro Triger de Santiago. Triger, ¿eh? Ya no es un Tiger. Es un Triger. Ahí vemos a Panic. Que ha bajado del Puma. Que ha bajado del Puma. Va a intentar ver qué es lo que hay. Bardo atacando. Lugoski atacando. Son dos. Pero pueden contar muchos. Un amedalamiento. Se los ha limpiado dos. Qué probabilidad había. Muy pocas. Un WN5 que había sido cogido por una uñita. Gracias a estos dos calientes. Ha caído. Pero ojito que eso asusta, ¿eh? Vemos que el Puma está haciendo sangre. Le dispara a Kisberg. Hay aquí un Garry. Que posiblemente vayan a quitar. Kisberg no ha llegado. Ha salido aquí gente. Pero bueno. Se lo han aniquilado. Va a afinar el tiro el Puma. Afina tiro Puma. Elimina este Garry. Y ojito. Cómo le ha dado la vuelta a la tortilla. Nunca mejor dicho. Esa tortilla española. Menuda vuelta le acaba de dar. Tenemos a Redrick de nuevo por detrás. Con Cack Death. Acaba de salir en un OPI varios señores. Señores malos. Quieren hacer cosas malas. OPI Ninja. Quieren hacer cosas malas por la parte de atrás. Habrá que ver cómo se va llenando de puntitos rojos. En la retaguardia WN7. Tenemos mapa. La lucha está actualmente en los sectores de F678. Para la lucha BXB y C por la que hace tres pisos de nuevo. Ojito que sabe dónde está el Garry. Nadie lo está cubriendo. Alex parece que lo ha visto a la vuelta. Sale Quimera. 2-3 que va a ayudar. Vale. Parece que es residual. Parece que no va a conglomerarse ahí un ataque como tal. Los españoles cogen de nuevo la casa de tres pisos. Ahí va a billar. El Tegro Nostro coge posiciones. Y Zenezuco mortera en la casa de tres pisos cubriendo. Bardo y Lethal. Que Lethal ha cambiado de MG. Ya a salto. Se dirige hacia el punto de los 95. A ver si puede doblegar un poco la artiría de Nacho. Haciendo bajas. Intentando darle al antiguo Garry que había. Llega a otros 76. Hace una fábrica de 76. Ojito que los ha visto. Le va a disparar. Lethal. Lethal en peligro. Lethal en peligro. Lethal muerto. Abono para mi huerto. Volvemos a la defensa. Ojito. Muchos puntos rojos en la trasera de la española. En este chalet del abuelo de WL7. Se van aproximando ya. Tenemos a 6-7 enemigos por la retaguardia. Y aún no ha sido localizado. Veremos si tiene que volver a salir justo por la trasera. Localizar. Ese OPI secreto. Ángel todavía no ha visto algo. Dispara. Andertén. Se pega. Lucha contra Alfis. Pero Alfis ya logró acoger el camión a tiempo. Esa artillería que no sabemos de quién es. Lethal en posición frontal. Vuelve a remeter por la encrucijada. No sé cómo nadie no lo ha dado. Posición de artillería ahí a Nacho. Para que lo vacíe. OPI muy cercano de Redrick. OPI muy cercano de Redrick. Ojo. OPI muy cercano de Redrick. Que esto sí que puede suponer un peligro para los españoles. Españoles que han perdido el Garry. Ojito. Hay que volver a levantar un Garry. No hay Garry en el punto. Hay un tanque en la trasera. Un Recon. Se pone muy feo para los españoles. A falta de 37 minutos. Liza. Liza pierden. 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 Vamos. Hay que meter gente en el soft cap. Villar vuelve para atrás. SR con base a Osuna. Osuna intenta meterse en la casa. Para protegerse. Eva Boba que va a atacar a Fran. Fran muere. Osuna solo en el punto. Destruida la puesta. Eso que era. No este de la estación de reparación. Osuna sale. Y luego sale. Mole Jim. Mole Osuna. La de en el punto actualmente. De hecho a dos. Volen. Show. Todos salen. En los exteriores. Hay que meterse en el soft cap. Como sea. Y si debería volver. Hay que meter gente en el soft cap. Lalo dispara al Tiger. Tiger que va de culo. La casa de tres pisos controlada. Pero ahora mismo un peligro es el punto. En sí que está siendo recuperado. De milagro por el soft cap. De milagro por el soft cap. Ojito. Que puede ser que le hayan quitado el Opi Ninja. El Opi Ninja sigue. Parecía que se lo habían quitado. Y defiende a los españoles por soft cap. ¿Ve? Ahí la importancia del soft cap. Prácticamente todo el equipo está dentro de los cuadrantes de defensa. Lo cual hace que los enemigos por mucho que estén dentro. Como son cuatro gatos. No puntúen para la captura. Pero ojito. Quedan treinta y un minutos. Y treinta y un minutos. En este plan no los aguanta nadie. Artillería vacía. Artillería que no sirve de nada. No sabemos quién calcula esa artillería. No sabemos si el Nacho o el enemigo. Parece que son referencias de Nacho. Del anterior ataque. Podría corregir. Como digo. La corrección. Ahora. Esa corrección en esa marca es esencial. Llega un poquito tarde. Debería aquí. Muy bien. Redirigida por el comandante de esa artillería. Bardo. Buján. Flipper. Luchando contra un 76. 76. Que se lanza por la casa de tres pisos. Galpi. Pap. Yogurt. Bardo dentro. Flipper. Plebus. Migue. Migue. A la esquina. Migue. Muy bien. Se ha llevado un tiro. Pero ha logrado. Bardo. Bardo. Corre. Bardo. Corre. Bardo tiene un 76 en la cara. Esperemos que no lo vean. Un ataque fuerte por la crucijada de nuevo. Pero tienen que mantener gente en el ataque. Y eso que por ahora no hay nadie. Pero yo creo que le están temiendo más calaveras verdes. Cuidado. Ojito con eso. Señores. Esto es optimismo. Más optimismo que echas ese escondón. Es un fin de semana. Vemos que la parte trasera está totalmente concentrada. Vuelven a atacar la casa de tres pisos. Vamos a ver el norte del pueblo. Que actualmente solo está controlada por justo. Pero es suficiente. Ojito con este pequeño frente que hay aquí. Pero se ha disipado ese ataque frontal. Y parece ser que aquí hay unos señores. Maxo. Lesnam. Que quieren hacer un ataque frontal. 30 minutos. Yo creo que los escuadres se están agobiando un poquito con los resultados. Muy bien jugado por los españoles. Se han cerrado en banda. Volviendo a las call muy rápido. Teniendo la balanza de ataque y defensa. Un poquito la línea fina. Pero bien. Vemos ahí C. Alex de Rachadou arriba. Que están intentando. Bueno. Por luchar contra la casa de tres pisos. Nezuko. Buján. Mortera. Juanma. Vuelven al ataque. Vuelven al apoyo. Ya se ha llenado de puntitos azules de nuevo la retaguardia de los españoles. No estaría mal intentar ir por el sur con un Humita o algo. Un 76 de nuevo. Está muy vertical. El frente está muy muy vertical. Prácticamente la línea de los españoles es prácticamente la línea de los polacos rusos de los escuadres aquí. Prácticamente su sitio fuerte es este. Ese es el sitio quizás más fuerte que tiene el enemigo. Es el que estamos viendo constantemente aquí. Pero que no logra ser alcanzado por los españoles. No obstante. H9H atacando siempre frontalmente. Aguantando lo que es un ataque frontal. Que es bueno. Pues básicamente morir y morir. Pero teniendo resultados en cada muerte. Un bombardeo se acerca. Bombardeo enemigo. Cae sobre el punto. El Gary se libra de milagro. Y bueno pues. Ha vaciado un poquito pero no es suficiente. Sigue habiendo muchísima gente en el softcap. Muy inteligente jugar así. Muy inteligente jugar así. Viendo los respawns muy cerca del softcap. Lo cual quiere decir que pueden volver a la call de defensa rápido. Y además de eso. Bueno. Pues que te da como para estar en softcap y todos los movimientos. Quedan 28 minutos. Ahí viene un bombardeo aliado. Bombardeo aliado dentro de la casa. Vamos a ver si hace algo. Vale. Una salida. Pero no sabemos si ha quitado algo o no. Es el 76. Debería haber sufrido ya un ataque de precisión. Lleva ahí mucho tiempo. Y este Gary que no ha sido marcado por nadie. Pero vemos que eso va a ser la sina que va a tener los españoles de mantenerse en defensa. Lo que quedan de 27 minutos. Un plan muy arriesgado. Muy muy arriesgado. La marca ha dejado de ahí de tanque. Se ha quedado corta. Un 76. Tienen dos 76 actualmente. Actualmente si vemos el ataque que está haciendo. Bueno pues. Los polacos rusos. Básicamente es el ataque inicial desde aquí. Y un ataque gordo. No del sur del todo. Está intentando rodar un poquito. De vez en cuando meten algo por aquí. Que no llega a cuajar del todo. Pero yo creo que el peligro más grande que tienen actualmente los españoles. Son los dos Tigers. Uno aquí. Y otro aquí. Que en este momento se está avanzando. Yo creo que eso es el problema más grande que se puede encontrar actualmente los españoles. Pero que no. Así están aguantando a capa de espada. El último de Filipinas. Ahí Juanma. Está entre los Kays de la artillería. Luchando contra Grisland. Juanma cae pero aguanta como búho del sitio. Confitero no ha vuelto a poner el opi en el buen sitio. Ojito. Ese cañón de ground move y de misil otra vez. Que antes se han hecho el 76. Y por qué no otra vez. Vamos, 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 vamos. No, ellos pueden, ellos pueden, ellos pueden. Vamos, un tirito más. Un tirito más. Un tirito más. Ahora mismo está totalmente aturdido. Totalmente aturdido. Si se dan prisa pueden cogerlo. Yo creo que les llega, eh. Yo creo que les llega. Les tapa el Tiger. Disparadle al Tiger que podéis llegar a quitarlo. Está reparando. Está apoyando Lethal con la MG que creo que ha visto a Vinolo. Que han puesto un opi ahora mismo. Yo creo que está perdidísimo el 76. Está perdidísimo. Mou y Missell aguardando a que parezca. Aguardando a que parezca el 76 que está junto. Detrás de ese esqueleto del Tiger. Con más adelante posiblemente a marcarlo. Cae Juanma. Los españoles por ahora se están haciendo muy fuertes. Nada en la trasera. Nada en el norte. Y solo queda el frontal. A la soviética. Oleadas y oleadas de carne. Vamos que Missell y Grasmo siguen ahí pendientes. La artillería inconveniente ahora mismo. Debería corregirse MDS allá al norte como hemos dicho. El 76 dispara para quitarse. Ojo. 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 Ojo a un misil acaba de encajarle. Un tiro al 76. Vamos a un misil. Siga aturdidísimo el 76. Yo creo que no sabe de dónde le llega. Pero ahora sí lo ve. Segundo encaje. Segundo encaje. Fallan. Fallan. Vamos, vamos. Un tiro más. Un tiro más. Vamos, misil. No está con vosotros. Perfecto. Segundo 76 eliminado. Muy bien, señores. Muy bien. Ahí misil y Mou como han aprovechado el rastro de esqueletos para poder eliminarse. Segundo 76, ¿eh? Espectacular. El 76 luchando contra ese Puma no se estaba dando cuenta que tenía delante un cañón antitanque. Él ha metido cuatro cepazos. Ha intentado incluso quitar el esqueleto del Tiger que no le ha servido absolutamente para nada. Se bufa a los españoles que tiran hacia adelante. Le están acortando la situación. No tienen 76 al sur. Veamos que viene un cañón AT y un Garry aquí. Nada que por ahora pueda ser peligro. Otro 76 aquí que se ha recordado. Antes estaba a pechera abierta y vemos que los españoles están, bueno, pues echándonos un poquito para atrás. Muchos humos. Muchos humos. Ese cañón AT que si Juanma lo llega a localizar de alguna manera, yo creo que no saben ni a dónde están disparando. Bueno, vemos que hay un cambio de tendencia bastante gordo. Esta parte de aquí que estaba llenado de enemigos ha sido suprimida. El 76 que estaba avanzando por aquí ha sido suprimido. Los españoles tienen la toma de la casa de los tres pisos muy grande. Justo puede ser capaz de llegar a meter aquí gente. Y puede ser que esta gente de la casa de tres pisos tome la encrucijada. Tome esta parte. Y ya se puedan considerar un ataque. Ya puedan considerar un ataque. Que no es lo más perfecto para 23 minutos que quedan, pero sí puede ser suficiente como para hacer daño. Salen de nuevo aquí la encrucijada por ese Garry que creo que Miguel Wich ha marcado. Artillería de Nacho. Y si no es de Nacho, por favor, dígale a ese señor que se vaya. Nacho va a corregir artillería al sur. Ahora parece que el señor se ha inflado un poquito. Ya marcó un ligero que no era justo. Ya se empieza a meter. Un camión. 22 minutos. La estrategia es la misma. Ojito que el 76. No, que coño un 76. Curzo un barricada. Se han metido por el sur. Van hacia ese cañón. Madre mía, qué destrozo. No saben que tienen un Garry a la izquierda. O lo acaban de ver. O lo acaban de ver. Cuito que tienen a Víctor. Es que no saben que tienen al lado un Garrison. Ninguna T. Perfecto, barricada Burzon. Yo me quedé alucinado. Pensé que era otro 76, pero no. Vemos que Vardon. Vemos que es en ver. Han quitado el Garry. Ojito. Ojito que esto les da una posición muy ventajosa. Vemos que ya empiezan a haber españoles en WN5. Apenas los de squad se quedan al sur. Corrigen artillería para meter en el punto. Y siguen ganando por soft cap. Ya vemos que tenemos un tanque y un mediano que ha salido ahora mismo. Por esa salida puede ser que se esté perdiendo un poquito. Vemos que han tenido que retroceder. Ya la iniciativa del ataque no es de los squad. Ahora la iniciativa del ataque entre los españoles. Que ya se van aproximando y van encerrando. Faltaría algo por el norte. Abrazar un poquito más. Es importante mantener esta posición. Es muy importante. Desde aquí se puede dar incluso apoyo con un cañón AT. A toda esta parte. Pero sobre todo hace falta encerrar. Y esto es muy importante. Esta columna que se está aproximando por el sur. Es muy importante. A ver si me acuerdo yo de quitar el pincelito. Me estoy poniendo nervioso. Vamos para allá. Vamos ahí. H9H atacando por el sur. Bardi cae nuevo. Jijuzu preparado para meterle al panzer. Ojito que Burzun puede caer si tiene pepazos. Sí, le van a soltar. ¡Oh, le ha rebotado! ¡Qué mala suerte! Ojito que el punto del OVN5 ya por la mitad. Jijuzu. ¡Uy! Se ha librado. Madre mía la suerte. Está en esta pantalla para uno y para otros. El OVN5 por ahora sigue siendo capturado por la cantidad de gente que hay en el softcap. Hay muchísima gente en el softcap. Justo se ha metido donde había que meterse. Justo está. Justo en el lugar donde debe de estar ese OPI. Se ha colocado un OPI ahí. Puede ser perfecto para el ataque. Justo disparando. Un nuevo 76. Un nuevo 76. Vemos que ya vuelven en la fábrica de 76. Aquí marcada por justo. Vemos que ya están avanzando por el sur. Vemos que hay una masa muy grande que ya va a empezar el ataque frontal. Y vamos que aquí por el norte quizás es donde más peligro se está dando. Donde más posibilidades hay de que no salga la cosa bien. Pero no obstante vamos a ver cómo va la cosa. Un ametallamiento suelto por allí. Vamos a ver a Flipper, Mortera. Están rodeados. Muy rodeados. El norte no es ahora mismo nuestro. WN-7 queda letal. Duke Strike por ahí. Quimera. Nadie de los squad. Todos están sentando en el ataque que hay aquí. WN-5 enliza pero sigue ahí a mitad. Es un peligro para los squad. Los squad deben recomponerse o va a perder de seguido también Ankel Red. Que está como vemos muy cerquita. Muy cerquita de WN-5. Sale el WN-5 que lleva ese garri ahí media hora. Ahora vamos a ver si Nacho puede poner la artillería ahí justo. Muy buen apoyo de los tanques. Muy buen apoyo barricada de Burzum. Sigue Plegus para atacar a Kuzi. Vamos Plegus. Vamos Plegus. Plegus entra en la casa de Kuzi. No lo vamos a ver. Kuzi está abajo. Plegus está arriba. Quizás Plegus puede llegar a ver el garri. Bombardeo. Bombardeo. De Alfred que no llega al garri. Llega un misilazo por el norte. Ahora veremos lo que es. Quiere ir por el sur. Muy bien. Este avance por el sur es muy importante. Ir avanzando. Ir poniendo garris. WN-5 sigue siendo española. Sigue siendo capturada española. Vuelve a estar en liza. Toda esta gente que está en softcap. Charlie. Option. Anchoita. Deberían bajar un poquito. Y hacer su movimiento lo más cerca posible del softcap para apoyar. Está siendo recuperada actualmente. Ojito. El lizo WN-7. A 17 minutos. El lizo WN-7. Es Redrick. Y ojito que acaba de salir una escuadra en softcap. Puede ser un peligro. Ojito. Está Alfred aquí. Pero por ahora, excepto esa patrulla, el resto está todo aquí. Vamos a ver a Plegus. Plegus. Cuidado. Ojito Plegus que te va a subir un alemán. Muere Plegus. Un buen trabajo Plegus. Esa artillería. Esa artillería de Nacho. Sobre el Garry debería estar. No sabemos si saben que está ahí el Garry. Ojito tanque 70. No. Sí. Es un 76 de nuevo por el sur. Madre mía. Dolor 76. Dolor 76. Dolor 76. Dolor 76. No está mal. No está mal. Quedan 16 minutos. Es una posibilidad de que los españoles, si no toman, hacen que sea muy difícil enviar fuerzas al ataque porque eso desestabiliza su defensa. Ahí vemos como Frank y Mera han salido detrás. Hay una patrullita ahí. Tampoco es nada del otro mundo. Adlanda puede ser que le haga, bueno, daño al Tiger, pero tampoco queremos que le haga mucho. Ojito que a verás poder tener Pepo y entonces si será un peligro para el Tiger. Ahí vemos que Adlanda le va a disparar. Le da una por detrás. Aquí va saliendo gente, pero bueno, por ahora no nos vamos preocupando. Volvemos a tener la captura por esa cantidad de gente que está en el softcap. Pero nadie llega a ver lo obvio que es ese Garry. Nadie lo llega a ver. Este 26 que se ha limpiado el ataque del sur. Un ataque muy importante. Quizás el más importante de estos dos puntos sea el ataque del sur. Vemos que hay un núcleo en el norte. Vemos que hay también por aquí un cañón o un tanque. No lo veo. No lo veo, pero lo he escuchado. Máquina baja. Ya se adelanta. ¿Lo estoy escuchando? Aquí está. Un mediano. Y toda esta gente de los squads que se está yendo hacia el norte. Lo cual les beneficia a los españoles que se salgan. Que se salgan del softcap. Mientras los españoles van entrando. Ojito, Bederov en el 7 cae. Bederov en el 7 cae. A 14 minutos no hay que jugársela. A 12 minutos pueden hacerle un no-link. Todo lo que sea. Puede caer un bombardeo con una vez que puede pasar miles de cosas. Ojito, eh. Llevar siempre cuidado los 12 minutos de terminar. Ahí vemos que se vuelve a recomponer el ataque por el sur importante de Confitero. Ángel, Downer, Gon, Salimón, Fe, Juanma, Misil, Maki, Letal. Muy buena posición esa. Ahí cogida. Apoyo de Playbus con SAT. Y vemos que sigue ahí. Esa artillería sobre el Garry perfecta. Un 76. Letal avanza. La columna del sur avanza muy importante en la columna del sur. Pero sobre todo es importante que vayan por aquí. Por el sur. Vemos que la parte del norte está aflojeando, eh. Este es cosa de la casa a tres pisos. Vale, ha caído un blindado enemigo que avienta por detrás. Defensa tranquila del Tiger ahí. Que en 13 minutos hay que salvar todo. Hay que guardar todo. La columna del sur. Que más o menos efectiva. Puede dar quebraderos de cabeza. Villar literalmente contra el mundo. Villar que se ha encontrado de cara, creo. O de arbustos con un hombre. Creo que aquí hay algo que no le beneficia a él quitarlo. Que Fallin ha caído. Villar seguramente está dando aviso del mediano. Villar contra el mundo tiene el Garry de cara. Madre mía. Pero qué ocurre. Vaya limpieza. Se acaba de hacer Villar. Se lanza a quitar el Garry. Madre mía, qué locura. Ahí vi aquí un señor que no sabía ni de dónde le llegaban. Villar quita ese Garry. Además tiene el beneficio de marcar ese. Bueno. Ya es tarde, señor del mediano. Que está usted tan perdido como su infantería. Es ataque del sur. Que parece que se va propiciando. La gente vuelve un poquito a defensa para asegurarse. Posiciones importantes. Casa de tres pisos. El sur. Lo malo del sur es que tiene muy pocas coberturas. Donde, bueno, pues hacer medianamente una posición donde establecerse. Es muy cara a cara. Hasta que no llegas a los arbustos. No es un step donde poder hacer ahí un parón. Bueno, para relajarse y volver a manejar la cosa. Bolín cae. Ergonos cae. Queda Juanma con Fitero. Juanma STG44. Se la va a jugar para adelante. Cae Juanma. Quedaría solo con Fitero. Aparece Lethal con antitanque. Esta pequeña resistencia que hay del sur. No os creáis que es muy, muy, muy... Bueno, pues quebradero de la cabeza para H9H. Esa bengala. Esa gran bengala. Creo que ha sido... Que no ha sido. Ryboski. Que acaba de desvelar los planes del enemigo. Y ojito. Este ataque a la casa de tres pisos. Es un pelín peligrosa. Ahí va Ize. No se entera de que viene por aquí una columna entera de señores de Polonia y Rusia. Y ojito con el soft cap. Vamos a Nezuco. A Lissand. Que vienen directitos. A diez minutos, señores. Diez minutos para que termine la partida. Una ardua resistencia en este tipo de mapas. Que es un quebradero de la cabeza cuando te sale los puntos tan seguidos. Tan, tan seguidos. Pero es cierto, hay que decir que no ha sufrido mucho hasta la línea de I7. Los españoles. Show Villar. Ya están llegando a las trincheras. Ojito que en el momento que tengan a mano este Gary. Puede ser que la cosa cambie. Villar, si le sale a alguien. Villar, si le sale a alguien. Villar, si le sale a alguien. Villar cae a manos de mi Taika. De mi Taika. Villar no se ha dado cuenta. Puede ser que esté ahora mismo poniendo la oreja. Ojito que empieza a capturar a los españoles. Por softcap. Por softcap sale una barriada de defensa. No vuelve a estar en liza el punto. Nueve minutos, cincuenta segundos. Ojito que ya se apoderan por el punto. Show se va a lanzar. Show se va a lanzar contra el Gary. Show quitando el Gary. Show quita el Gary. A nueve minutos puede ser que hubo 5 caiga a manos de españoles. Mira todo el mundo como se lanza a lo bestia. Columna desde tres posiciones. Columna desde tres posiciones. El ataque español llega frontal. El sur que aunque se ha parado se ha intentado. Luego esta parte de aquí que está entrando por el norte. Y ojito que de seguido W1E5 estaría Ankelred aquí que ya es un problema. Eso ya es un problema para el enemigo. Para los españoles viene de puta madre. Bueno, un bombardeo. En caso de que a los españoles hace que se arretase la captura que vuelve a estar en liza. Un OPI muy bien puesto ahí de show. Y la defensa española. Bueno, asegurada por ahora. La casa de tres pisos en una pequeña lucha por esa columna que hemos dicho. Pero aquí se está viendo que pesa las posiciones que están teniendo los squads. No es suficiente. Los españoles están en el círculo. El enemigo tiene un garris secundario. Muy lejos del hardcap. Ahí Melkor solo. Melkor mata, verás. Lethal de asalto se va por las trincheras. Ocho minutos. Vuelve la captura a quedarse quieta por esta nueva avalancha que acaba de salir. Cinco más. Ahí vemos ese garris. Ahí medio oculto. La pequeña de la aurita. Creo que está haciendo los squads perder la cabeza. 176. Que es un peligro. Se está llevando de frente. Algo que vemos en los squads es que los tanques se aturullan muy rápido. Entran en pánico muy rápido. Sin embargo el papel de los españoles es un poco más reservado. Pero siendo más efectivo. Lethal contra el mundo. Lethal no le está mirando nadie. Va a subir Lethal. Lethal por la escalera. Lethal por la escalera. Mata Kefaling. Muy bien. Joder. Qué buena. Lethal ahí en posición en el círculo. Bueno, creo que no llega a estar en el círculo. Esa. No. Bueno, ha sido muy buena posición para cubrir y aniquilar a la gente. Como ejemplo a Dospeak y a Mitaika. Lethal por la escalera. 6 minutos 38. Los rusos-polacos han perdido la oportunidad de hacer su all-in. Los españoles no hacía falta que lo hiciesen. Han sido reservado. Ya no se han metido la patita un poquito para hacer que retrocediese el equipo. De los squads. Que han enviado oleada tras oleada frontalmente. Ha llegado un momento en el que era muy difícil. Pero no se han logrado mantener la posibilidad los españoles. Repetimos H9H250 y BXB. También me mojé por aquí. Que Burzum. Barricada. Tenía zoom del clan. No los encuentro. Van Zedler. Vamos ahí al 77 Demetrius. Que está intentando hacer daño. Ese bombardeo de Alfred. Sobre el punto. Cinco minutos. Que sepamos ninguno de los dos equipos ha intentado un airhead ni nada. Que yo sepa las reglas no está contemplado. Que no se pueda usar. Vamos que el norte por el norte de WN7 empieza a haber mucha posición. Pero se van replegando para detrás los españoles. A cinco minutos solo tenían que aguantar tres. Y ya no tendrían tiempo los rusos polacos de tomar el punto y ganar. Tres minutos justo para poder ganar la partida. Los españoles las toma una posición avanzada pero de defensa. Una defensa activa. Vemos que los rusos polacos vuelven a salir en el N5 falta de garres son frontales. Pero que Nacho está ahí tirando a ver si hace bajar para reducir las unidades y aumentar la frustración en el enemigo. La casa de tres pisos llena, tomada, importante situación. Un airhead enemigo en el centro de WN7. Ergon que está ahí a tope. Posible bombardeo. Habría que replegarse. Viene bombardeo. No, 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 no es bombardeo. Ese airhead que está esperando Ergon como agua de mayo. Que va a caer. Bueno, creemos que está el enemigo. Sí, está el enemigo. Se lanza Ergon. Eliminado. Un minuto y 40 segundos para asegurar la captura. Para asegurar la victoria de los españoles. Entonces, ametallamiento sobre el airhead que no es efectivo. La desesperada de Foxly. Foxly. Realizamiento de zorra. Hay Frank, Quimera. No sé si han visto algo, pero... Van patrullando para localizar a los enemigos. Aquí posible Opie. Ojito que este hombre puede poner un Opie. No creo que vaya a complicar mucho la cosa, pero... Mejor... Cuidar. Vendrá un Opie. Ametallamiento sobre Foxly. Tiene el reloj en mano. Previsión de que vaya a poner ese Opie. Ojito que el Uwoski va. Ha puesto el Opie. Lo va a quitar el Uwoski. Foxly cae. Se ha frustrado la posibilidad. El enemigo toma el Norte de WN7, pero ya no le va a servir nada en 20 segundos. En 20 segundos aseguran la captura. Aseguran la victoria. Vemos que la parte frontal, bueno, pues van cayendo, pero se van colocando en defensa. 11 segundos, 10 segundos. El Norte de WN7 ahora se ha llenado de rusos, polacos, de los de squad. La artillería no ha estado muy acertada en esta partida. Quizás si tuviéramos que decir la artillería de Nacho, de nuestro mundo español, ha sido más acertado el Tiger sin miedo a la victoria. Barricada ahora se coloca para un 76 de ataque por el Norte, pero ya no hay nada que hacer. Un minuto 38, ya está todo. Los españoles han ganado esta partida contra los squad. Una partida que, aunque ha sido dura, pues se ha estado bastante suelta en defensa por los españoles. Es un momento dado de ese ataque frontal de los rusos. El resto ha sido, bueno, pues para el comido vamos a ver este minuto, a ver si encontramos algún enfrentamiento cara a cara. Por ejemplo aquí de Wuhan. Elimina a Alvoliq. De Stilman que ha dicho, hostia, yo no me muevo que me han disparado. Y bueno, pues los squad ha perdido la partida. Es un punto que, bueno, a la defensa alemana le es más beneficiosa. Dicho, esos puntos de la casa de tres pisos, esa zona frontal, esa zona de trincheras, será importante mantener. A 40 segundos va a terminar la partida. Vamos a ir dándole a los jugadores. Aquí vemos. Y la una buena también, a los squad, por la partida que ha hecho. Pero como no, alegrarnos por los nuestros. Enhorabuena a H9H, a 250 y a BXB. Por la victoria. Y pues nos vemos en el siguiente castillo de partidos. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o comentario podéis hacerla en el cajón de comentarios. Me alegro de no haberme equivocado de la situación de los logos esta vez. Y ahí va la victoria a los españoles. Y ahí va. Gracias.